Este viernes 13 de enero es la fecha en la que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno que al llegar a un punto delicado incide significativamente en las tasas de mortalidades a nivel mundial, por lo que hacer conciencia al respecto es un tema importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, señaló la coordinadora auxiliar médico de salud pública, doctora Lady Beatriz Corral Villanueva. Comentó que de acuerdo con datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a casi 300 millones de personas en el mundo que impactan a personas de todas las edades. Sin embargo, son los adolescentes y personas adultas mayores los grupos más afectados, por lo que el objetivo de la conmemoración de este día es sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. En este sentido, el especialista invitó a la población de derecho ambiente a visitar los módulos Prevenims para realizar su chequeo anual preventivo, así como la aplicación de cuestionarios relacionados con la salud mental. Hay que señalar que pese a que no se conocen las causas exactas que provoca la depresión. Existen diversos factores que contribuyen a la aparición en este trastorno, siendo la interacción entre factores sociales, psicológicos, biológicos, las principales causas de esta enfermedad. Entre los principales rasgos que caracterizan a la depresión destacan la tristeza constante o permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, aislamiento, trastornos del sueño y del apetito, mismos que pueden ser tanto un aumento notorio como disminución, falta de concentración y sensibilización, cansancio, por lo que denotar estos síntomas es recomendable la intervención médica especializada para un diagnóstico oportuno acompañado de un tratamiento adecuado. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision o Elpol.